La Secretaría de Marina Armada de México anunció la activación del Plan Marina en su fase de prevención en los estados de Quintana Roo y Yucatán ante la presencia de la tormenta tropical Maike. De acuerdo con la dependencia, los mandos pertenecientes a la quinta región naval, conformada por Isla Mujeres, Chetumal y Cozumel, Quintana Roo y Yucatán, están preparados con personal, vehículos y unidades de superficie para realizar labores de evacuación. Se prevé que en las próximas horas Maike provoque fuertes lluvias en esa región del país, por lo que la Marina afirmó que se encuentra en constante coordinación con personal de protección, civil y autoridades de los tres niveles de gobierno para realizar recorridos de vigilancia, y apoyo a la población que así lo requiera, principalmente a quienes viven en zonas de riesgo. La Secretaría de Marina Armada de México